¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle. Vale. Vale. ¿Cuántos son? Vale. A ver. ¿Hay algo interesante por aquí arriba? No parece. ¿Ve? Ok. 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 No, 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 no. ¿Humanos o bichos? Bichos, imagino, ¿no? Porque esto creo que era el de limpieza. Hago bastante más daño a golpe limpio, tío. ¿Cómo se habla de eso? No creo que pueda abrirla. Un bastón legendario. ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto daño hace más daño y hace mejor daño, tío? ¿Cuánto daño hace más daño? 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 ¡Gracias! Vale Vale Oh Me hace mucho menos daño y puedo cargar mucho más peso Bien Bien En Uy, 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 me interesa No pegues a mi perro Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, vámonos No pegues a mi perro 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 Lo siento Lo siento No pegues a mi perro 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 para tu próxima misión, ven a verme. Cuando quieras. Muy bien, te marcaré la ubicación en el mapa. Nos vemos cuando termines con ellos. En efecto, tienes toda la pinta de que... Cuanto antes instale Hail en el transmisor, mucho mejor. ¿Qué compré con una cosa? ¿Qué compré con una cosa? ¿Qué compré con una cosa? Vale, no puedo. Te imaginas que... No, no, no puedo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.